Y bueno chicos, hoy estamos dando los resultados de los ganadores de las intros 3D y 2D Veamos quienes se ganan, iniciamos con las intros 3D Y los ganadores son... Tritri tritri Vaya y se empaiza mas Se ganaron las intros 3D Ahora bueno... Vamos a comenzar... A ver... 3... Estas son las 2D y iniciamos a sortear Y los ganadores son... Bueno Vaya se quita, Valeria y Eric Pro Por el momento 2, ahora son... El que ganó, el que ganó, el que ganó Y ganó... De Alex Wicks Felicidades chicos Intros 3D como les dije Gracias por ver el video Por cierto, aquí hay algunos que... Les debo, pero... Me da pereza He, he, he...